Hola, hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey y esto es el Franco Tirador. Hoy tenemos un gran programa para ustedes, en primer lugar porque tenemos un público maravilloso, compuesto por gente joven, guapa, emprendedora, que no ha terminado la escuela primaria, eso no importa, pero que viene acá a contagiarnos de su entusiasmo y de su energía. Sin ustedes, este programa sería como una misa negra, como un acto de espiritismo, como la ouija. Y estoy doblemente feliz porque ha venido el estilista, escritor, artista, peluquero y pareja sentimental mía, Marco Antonio, Marco Antonio, emperador, nombre de emperador. Bienvenido, gracias por venir, un aplauso para él. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Y feliz, ¿no? Antonio, yo quiero rememorar una mañana en el aeropuerto de Lima, mala cara tú, mala cara yo, porque era una hora mala, ¿no? Incivilizada. Y entonces tú te acercaste y me saludaste. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque yo sentí que era el comienzo de una amistad que prometía algo más, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que me iba a presentar el libro que había escrito para el editorial Planeta Buenos Aires. ¿Cómo se llama tu libro? En mis manos está tu belleza. Me lo entregaste. Exacto. Tuviste la cortesía de sacar un ejemplar del libro y entregarme. Sí, y estábamos haciendo la fila y creo que comenzamos a conversar un poco de libros. ¿Hubo buena química? Totalmente, aparte me encanta siempre verte, ¿no? Aparte eres un hombre que no pasa desapercibido en ninguna fila de ningún aeropuerto en el mundo, ¿no? ¿Esto quiere decir que me encuentras atractivo? Bueno, totalmente, ¿no? Yo creo que soy, aparte, trabajo en un mundo de belleza, ¿no? Y creo que tú tienes todos los cánones de un hombre atractivo. ¿Esto quiere decir que tú, no digo anhelarías, pero no descartarías copular conmigo? Yo por mi parte adelanto respuesta que sí, que me avengo a ello. Y desde que te conocí, sentí que había en tu refinamiento, en tu delgadez, en tu suavidad y en tu, al mismo tiempo, coraje de ser quien eres, porque eres quien eres y no lo escondes, no te quedas escondido en el clóset, sentí que había en eso algo que a mí me gustaba, y luego tu nombre. Y que me dieras un libro que dijera, en tus manos está mi belleza, que era como una declaración de amor. Que era como que me estabas diciendo, haz conmigo lo que quieras. Pero bueno, yo creo que esas cosas se dan, ¿no? No hemos tenido la oportunidad, pues, de encontrarnos en un sitio, había muchísima gente, pero... Pero hubo un clic, pero hubo un clic. Totalmente, ¿no? Totalmente, bueno, como te digo, Jaime, mis grandes relaciones han comenzado conversando de cosas muy... A mí me caíste muy bien, y no es que te encuentre tampoco particularmente guapo, ¿no? Pero a mí me gusta hacer el amor con las luces apagadas, y entonces no hay problema. No, pero a mí me gusta, me gusta hacer el amor con la luz prendida. ¿En serio? A mí no. Yo creo que lo lindo cuando hay una relación es verte, ¿no? Tal cual eres, ¿no? Recuerda que uno puede comenzar una relación con un hombre porque le atrajo algo, pero eso con el tiempo va muriendo, y tú vuelves a tener una relación mucho más. A mí lo que más me atrae de un hombre es su trasero, sus glúteos. Ya. ¿Tú tienes un buen poto? Ah. Bueno, ¿quién lo ha probado? No, con la... ¿Quién, perdón? ¿Quién? 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 ¿Quién lo ha probado? Ya tienes que decir quién lo ha probado. Que pase, por favor. No, realmente, que pase. No, realmente, yo creo que eso... Es relativo. Voy a reformular la pregunta. Yo soy el antítesis de la gente homosexual que siempre está poniéndose, o depilándose, o... Ah, yo también. O poniéndose las cejas arqueadas. Ay, por favor. O poniéndose... ¿Qué mariconadas? Claro, si no tiene... Si no tiene poto, poniéndose una... ¿Qué mariconadas? Una inyección para que le crezca. Que te depiden el poto. ¿Qué mariconadas son? No, la verdad que no me gusta. Uno es varón y uno es varón. Mira. Pero te lo voy a reformular la pregunta. Sí. ¿Tienes un trasero acogedor? Yo creo que sí, porque me veo. Hospitalario, que sabe brindar posada al peregrino. Es estético. Es estético, que es importante. Eso es importante. Es estético. Porque yo no. ¿A tú no? Yo no. Pero, realmente, si tú no tienes un buen derriera... Mi trasero es una fortaleza impenetrable. Sí. Sí. Y eso que ha habido intentos, ¿sabes? Yo me imagino. Ha habido asaltos. Suele pasar, a veces, ¿no? Ha habido la toma de la embajada de Japón y todo. A veces tú no... Pero duele mucho. No me gusta. Es que a veces tú no lo quieres hacer. Es dependiendo de qué... No sé, cuando tienes algún encuentro sexual... Claro. ...si realmente lo quieres hacer de pasivo o activo. No, a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta que todo sea placer. Totalmente. Si hay un poco de dolor, yo paso. Pero en el dolor a veces hay placer, ¿eh? Este programa sospecho que le va a gustar a Ricardo Belmond, ¿no crees? Ah, sí. Porque a él le encanta esta televisión. Sí. A él le encanta. Ah, por eso que no me ha invitado a su programa. Claro. No, porque él quiere que todos los homosexuales desaparezcan, no solo del Perú, sino de la faz de la tierra. Pero, ¿por qué? Yo creo que eso es un pensamiento... Un pensamiento trasnochado, fachista, inhumano. Y además, imagínate, la televisión se quedaría sin presentadores. Me lo dirás a mí, que conozco a tantos. Claro. Bueno, a propósito de presentadores, hablemos de Tula y sobre todo hablemos mal de Tula. Hablemos mal de Tula. Porque yo sé que tú eres un enemigo encarnizado de Tula. Y no trates acá de dulcificar las cosas. No, pero realmente no. Yo sé que Tula detestas. ¿Por qué? ¿Por qué? No es que la deteste o que me meta... Primero quiero aclarar que yo no me meto en la relación actual de Tula, ni el bebé bendecido sea. Y, bueno, la relación de ellos es otro rollo que no me importa. En algún momento, cuando pasó todo este tema de Gisela con Tula, me preguntó un periodista que si yo tenía algún acercamiento con Tula. Y la verdad que les dije que no, porque era una persona que para mí era ingrata. Ingrata. Tú la acusaste de ingrata y desleal. Exacto. ¿Por qué? Porque ella trabajó contigo un tiempo y luego fue pérfida. Totalmente. Y después... Te traicionó. Y luego te vetó en este canal. Sí, no me dejó. Prohibió tu ingreso a este canal. No me dejaron entrar. Yo ya tuve que llamar a Nomi y a las hijas para que me dejaran entrar. Tú me llamas a mí. Ya, perfecto. A partir de ahora sí. ¿Por qué se pelearon? ¿Por un susto de dinero? No, no, no. De ambición. Fue por el tema de la revista. Creo que ella había aceptado la carátula esta famosa donde Gisela la peina y todo lo demás. Sí, sí, sí. Cuando ella le decía Javicho. Exacto. Entonces, Michelle Alexander me pide... Javicho. Y después, tres meses después, le decía Señor Carmon. Imagínate. Claro. Michelle Alexander me pide a mí hacer la carátula de la revista mía con una serie que estaba muy de moda acá, que era Vírgenes de la Cumbia, una de esas cosas. Y, bueno, la llamo a Tula y le digo, Tula, bueno, quiero hacer la carátula contigo. Y me dijo que ella no estaba para salir con tres chicas desconocidas. ¡Oh! Y ella dijo, la carátula solo mía. Exacto. Entonces, era el tema de las Vírgenes de la Cumbia y a mí lo que me interesaba eran las Vírgenes de la Cumbia. Tú sentiste que se habían soberbecido, que se habían vanecido. Sí, porque me dijo... Que se creía Gisela rediviva. Bueno, lo que pasa es que en ese momento, yo dije a esta chica que la he visto crecer en este canal y que mucha gente acá sabe... Tongo la vio crecer en el Agustino. Es que... Mira, pero yo... Vendiendo balones de gas. Es que es válido. Yo también vengo de un barrio bastante humilde, pero yo nunca he perdido los pies. Pero, hombre, salir de abajo es una cosa que más bien te enaltece. Totalmente. Lo que pasa es que no hay quien soberbecerse. Y yo creo que la fama a veces les da a ciertas personas este vuelo por las nubes. Se creen superiores. Totalmente. Entonces... Y no es así. Por eso fue tan bonito nuestro encuentro en el aeropuerto. Porque éramos Marco Antonio y Jaime Bailis y... Y en realidad lo que queríamos era ligar, hacer un clic. Totalmente. Y tu libro me encantó. Lo leí 10 páginas y me quedé dormido. Gracias. No, y quiero agradecer... Porque es que no lo entiendo, porque es como te tienes que pintar el cabello, los vellos públicos y eso no va conmigo. No, pues claro. Pero que tú deberías hacer cosas lindas por tu cabello también. Pero yo no me puedo hacer pues esas cosas que tú dices, pero eso es para las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no me voy a hacer coloraciones en el cabello. Pero no coloraciones, pero podrías quitarte ese cerquillo por lo que más quieras. Mira. Antes que eso, me caso con Tula. Ah, y no. Tú lo has peinado a Cristian. Totalmente. ¿Cuántas veces le has cortado el pelo? Bueno, a Cristian varias veces. Ha sido carátula de mi revista también. ¿Cuántas veces más o menos? ¿Diez? Ah, por ahí. Casi. ¿Cuántas veces se te ha parado cortándole el pelo a Cristian? Se ha parado para ir al baño quizás. Pero tú, ¿alguna vez has tenido una erección cortándole el pelo a un cliente particular devastadoramente guapo? No, soy muy profesional en eso. No te creo, no te creo. Te lo juro. Si yo he tenido erecciones en televisión, hijo. Pero te lo juro que no me ha pasado, pues no me ha pasado. La verdad, Cristian. La verdad, Cristian, te he dicho. La verdad, Jai. Sí. Bueno, yo imagínate, he entrevistado a Cristian y se me ha parado. Y lo tenía de lejos. Pero se notaba. Se notaba. Totalmente. Y cuando él me pasó la mano y me hizo la cosa esa, no sabe. Pero Cristian y yo ahora estamos peleados, ¿sabes? ¿Por qué? No sé. Sería largo de explicar. Es porque critiqué a la alcaldía de su padre. Y porque dije que en la próxima reelección voy a apoyar a Salmón. Yo estoy cerrando una peluquería por eso también en San Isidro. Y me parece... ¿Estás en contra del alcalde? No pueden pedir 27 estacionamientos en un sitio en Camino Real donde no se pueden hacer 27 estacionamientos. O sea, que estamos... Que demoler la casa e irme. ¿Qué pasa con el alcalde de San Isidro? He tenido... Voy a cerrar esta peluquería de Camino Real. ¿Y quién fue el cretino que lo apoyó? Exacto. Voy a cerrar esta peluquería de Camino Real y voy a abrir en la farmacia de esa. Porque me da más seguridad. Tengo... Mira, no sabes toda la plata que estoy gastando para cambiarme de local. Pero no le voy a dar gusto al al alcalde y voy a seguir en San Isidro. Mira, el alcalde es una buena persona, yo lo conozco, es un caballero, su mujer es una dama, son encantadores. No, yo lo sé. Pero tal vez no da la talla para ser alcalde. Tal vez, como se dice en argentino, se le escapa la tortuga. ¿Me explico? Sí, sí, claro que sí. Entonces, yo por eso he tenido un entredicho con Cristian y ahora ya no somos pareja sentimental. Pero bueno. Marco Antonio, querido, gracias por venir. Te queremos mucho. Y cuéntanos solamente esto. ¿Cuántas peluquerías tienes? Bueno, acá, Trujillo, Arequipa, Cusco, cinco aquí en Lima y ahora estamos habiendo en Tokio y en Miami el próximo año. ¿En Tokio? En Tokio y en Nueva York. Para la colonia peruana estamos con las franquicias. Son franquicias las que estamos viendo. Te felicito de corazón. De nada. Porque al margen de que seamos pareja sentimental y de que tú tengas un trasero hospitalario, lo que yo admiro de ti es que eres un hombre emprendedor que ha salido de abajo, que no ha mentido sobre su identidad y que ha triunfado. Y eso yo lo admiro. Gracias. Gracias por venir y un aplauso para él. Gracias. Ya regresamos después de la pausa. Gracias.